en el gran santo domingo de aquí en república dominicana en la capital y la provincia se está viendo un fenómeno que está cogiendo 22 caminos no que es el tema de personas con supuesta discapacidad o real discapacidad mental que están lanzando piedras a los vehículos grandes peñones grandes piedras desde los elevados los puentes peatonales y hay un grupo de personas de víctimas que entiende que eso no es circunstancial por la gran cantidad de casos que se han reportado que eso es crimen organizado y que hay una persona que lanza la piedra que por debajo hay unos tigres esperando que tú tengas el accidente para irte a robar y hay elementos fuertes de los dos lados para usted creer lo que usted quiera casi una teoría de conspiración con el tema de la piedra desde los puentes peatonales a los vehículos vamos a ver todo lo que pasa con esto pero primero dar la información del caso más relevante que fue el que provocó la indignación de nuestro amigo guason brazo van que se quejó en su cuenta de instagram por el caso del joven espino apenas 28 28 años señores jose cabrera espino venía desde la parte este desde el puente juan bosch hacia santo domingo oeste vivía en herrera eran las 4 de la mañana aproximadamente y cuando él cruzaba el túnel de la máximo gómez con 27 desde ahí arriba le lanzaron un blog abrió el hueco miren el hueco de aproximadamente 15 pulgadas pero qué pasa que aquí espino además de que diablo le tiraron la piedra también él estaba justo él estaba justo 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 en el lugar equivocado en el momento equivocado o sea esa coincidencia de tiempo y espacio es lo que es la suerte la suerte es una coincidencia de tiempo y espacio que puede ser para bien o puede ser para mal tú vas caminando y el viento tú vas caminando y él una una un billete de 100 dólares o una papeleta de 2000 pesos el que se le cayó a alguien el viento la arrastra y te cruza por enfrente y tú vas caminando entonces ahí mismo tiempo en el que tú vas caminando y tiempo en que el viento se está moviendo la papeleta y el espacio de coincidencia para que la papeleta y tú se crucen en el camino eso es una suerte a favor pero cuando la suerte se manifiesta en contra es el azar no hay forma de decodificar eso no hay forma de predecirlo no se pueden hacer predicciones sobre el azar este muchacho cabrera espino va caminando por va caminando va moviéndose en su carroquía hacia santo domingo oeste y en el mismo momento en que él va cruzando el tipo lanza la piedra pero la piedra son las cuatro de la mañana no se ve nada y el tipo lanza la piedra y la piedra no solamente afecta el vehículo la piedra traspasa el cristal debió ser un bolón peñón una vaina durísima porque siguió la misma trayectoria no se movió por el peso que tenía y coincidió justo en la cabeza de espino un muchacho de apenas 28 años entonces no me cabe a mí el sentido común me dice que no es verdad que ese tipo es un experto tirando piedra para que te debaraten la cabeza no eso es una suerte mala en este caso para espino que le costó su vida obviamente eso se podía prevenir claro que sí que se podía prevenir claro que se podía prevenir porque yo no entiendo eso de que no porque lo lo los indigentes no se pueden sacar de la calle como que no se puede sacar de la calle en Nueva York hay un debate jurídico con eso no porque se le están violando sus derechos fundamentales derechos fundamentales de que si esa persona no tiene no tiene capacidad para socializar porque está enfermo mentalmente ya sea por una adicción a droga o ya sea por otro tipo de discapacidad mental entonces es una responsabilidad del estado por un tema de seguridad pública sacar de las calles a las personas que no tienen control de sí mismas se le pueden tirar un carro encima y le crean un problema al conductor pueden agredir a una familia que va caminando por Times Square o por la 27 de febrero con Kennedy o por Agora Mall que se yo entonces es un problema de seguridad el estado tiene que sacarlo de las calles y ponerlo en un lugar a vivir con dignidad usted no puede salir ¿por qué? porque usted no se puede manejar en la calle porque usted provoca avería mírelo aquí dice la policía que ya presentó al señor que tiró la piedra en la 27 con Gómez que lo habían apresado varias veces por lo mismo pero lo dejaban suelto pero no tiene una política integral de seguridad eso no es un tema de policía es un tema de policía no lo es ese es un tema de salud pública ese no es un tema de policía ahora la policía lo agarra y lo suelta ¿por qué? porque no es un tema la policía no lo puede retener más de 24 horas dice la constitución 48 entonces ese es un tema de salud pública que te ataca ya pero ellos saben que ese es un tema de ellos entonces lo sueltan al tipo el tipo vuelve y tira piedra él no sabe lo que está haciendo él tiró la piedra y él no él se fue caminando hacia la tiradente en la misma dirección que iba Espino el joven muerto él no está consciente de lo que está haciendo él no está consciente ahora nosotros entrevistamos esta mañana en Sol a un señor que fue víctima del mismo tema pero en este caso en la Winston Churchill con John F. Kennedy desde arriba del elevado le tiraron la piedra él iba en una Hyundai ¡Bum! él pudo sortear el tema y logró pararse en el próximo semáforo porque la piedra no le dio a él sino al vehículo él dice nos dice a nosotros que cuando él miró por el retrovisor venían cuatro tipos en dos motores y él cree que iban a atracarlo y que se devolvieron porque donde él se paró en Teleantillas en el canal de televisión en la doctor de Filló con Kennedy había mucha gente y los tipos dice él que se devolvieron en vía contraria y dice él que están grabados en las cámaras de la Kennedy con Churchill bueno si eso es cierto la policía tiene que investigar eso pero a mí me parece que el caso de la 27 es producto de una persona con problemas mentales y que no hay organización criminal detrás por una razón simple por una razón simple no se produjo ningún asalto al vehículo después de y segundo tú vas a hacer un acto criminal en la 27 con Máximo Gómez porque ahí hay un flujo constante de vehículos no importa la hora tú vas a cometer una acción criminal en la Winston Churchill con Kennedy a las 7 de la noche porque ahí hay un flujo constante de vehículos eso no tiene sentido cuando había una intención criminal cuando las piedras la lanzaban en el kilómetro 42 de la autopista Duarte por Villa Altagracia ahí había unos tigres que tiraban lubricante dañado aceite de lubricación para que los vehículos en la curva del kilómetro 42 que usted ve que está muy señalizado rebalaran y se estrellaran y ellos iban a robarle y le entraban a pedrar a los vehículos en horas determinadas donde había poco bajo flujo de vehículos veían un perfil de un vehículo caro y le entraban a pedrar para asaltarlo ahí había una intención criminal pero miren dónde pero tú no vas a hacer eso en la 27 con con Gómez o en la Churchill con Kennedy no tiene sentido porque siempre hay mucha gente no vas a poder lograr tu objetivo aunque la policía tiene que investigar a mí me parece que aquí no hay manos criminales no hay intención criminal lo que hay es personas discapacitadas mentales en la calle que no deberían estar ya salió la policía diciendo que ellos han detenido a 10 personas por por los casos de tirarles pie a los vehículos después que mataron al joven lo hacen ¿por qué no lo hicieron antes? ¿por qué no lo hicieron antes? no lo hacen antes porque son reactivos pero yo insisto ellos no tienen que ponerse alante la policía se está poniendo alante como el caso de Honguito que no era de ellos ese caso el caso de Honguito era un caso de IGC y se pusieron alante y le pasó lo que le pasó entonces eso no es un tema de policía ese es un tema de salud pública que tiene que buscar una residencia a esos indigentes tiene que buscarle una residencia y tiene que pagarle para que lo atiendan porque están protegidos por la constitución simple la policía no tiene que meterse en eso si la policía tiene que salir a buscar el tipo de la piedra para descartar manos criminales y tiene que investigar la denuncia del señor que dice que habían cuatro en dos motocicletas que se devolvieron en vía contraria y que lo iban a atracar pero si se descarta la acción criminal entonces lo que tiene que hacer el gobierno lo que tiene que hacer el gobierno es sacar esos indigentes de la calle yo personalmente no tengo evidencia para decir que detrás de la muerte del joven de la de la 27 con gómez de Espino cabrera Espino yo no tengo evidencia para decir que hay manos criminales yo pienso que esa persona que presentó la policía actuó solo porque está demente de la Gracias por ver el video.